¡Suscríbete al canal! No presta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática Pero no me hable del proletariado Ser pobre y maricón es un cloro O que ser ácido para soportarlo Es darle un rodeo a los machitos de la esquina Es un padre que te odia porque dices que te rodea Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro Envejecidas de limpieza Acunándote de enfermo Por malas costumbres, por mala suerte Como la dictadura Pero hoy Porque la dictadura pasa y viene a la democracia Y detrásito, eso se dice ¿Y entonces? ¿Qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de primera parte Como en el barco de finales Donde aprendimos Ese año que la Comisión de Derechos Humanos No recuerda Por eso, compañero, le pregunto ¿Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionada? ¿Ese tren que pasa por sus camas Cuando mi voz se pone demasiado gris? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños Casiándonos y otras cosas Que me parece El futuro será un antiguo El tiempo en noche y día laboral Sin ambigüedad ¿No habrá un maricón en alguna esquina Desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros Las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted Que tiene la sangre fría Y no es miedo El miedo se me fue pasando De atajar cuchillos En los sótanos sexuales donde anduve Y no se sienta agredido Si le hablo de estas cosas Y le miro el bulto No soy hipócrita ¿Acaso las tetas de una mujer No lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted Que solos en la sierra Algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odio Por corromper Su moral revolucionario ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo Y sacarlo y meterlo Su moral Hablo de terminar con él Usted no sabe Cómo puede encontrar el amor De mi hija Usted no sabe Quien es faltar Que no es La gente guarda La gente Y dice Es marica pero escribe bien Es marica pero es buen amigo Súper buena onda Yo no soy buena onda Recepto al mundo Sin pedirles a mi Pero igual se ríe Tengo cicatrices de risas en la espalda ¿Usted cree que pienso con un poto? Y que al primer parrillazo de la Sede en un Lo iba a soltar No sabe No sabe Que la mayoría de esta la prendió Es marica La mayoría de la señora no Es una cosa Es la mayoría de la que usted secaja Es la metida Es una cosa 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 Y no sé Y a la gente participó en la vida de sus años, y se abrieron de una persona que tenía a gritarle que iba a caer, y va a caer. Y aunque usted quiera conmigo, no ha conseguido que se vaya. Y a la gente se deslumbró la mordaza. Y después del estadio de la gente, no se puede caer, y no se puede caer, y no se puede caer, y no se puede caer. Y a la gente, no se puede caer, y no se puede caer, y no se puede caer. Y no se puede caer, y no se puede caer. Y yo voy a cambiar de marxismo, y no se puede caer, y no se puede caer. Y no se puede caer. Y no se puede caer. Soy más subversivo que usted. Voy a cambiar solamente los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York, los maricas se deshidran. En esa parte se lo digo a usted que tanto le interesa que la revolución no se cubra del pueblo. A usted le doy este mensaje. Yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones antiguas. Hay tantos niños que van a nacer en una mitad de hoy. Y yo quiero que creen que su revolución les dé un telazo de cielo rojo para que puedan vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es la vida. Creo que las personas que van a vivir en la ciudad y que han creado muy bien. Es un lugar más cercano que la gente puede ir a la ciudad y que no puede vivir sin el mundo. En la otra parte, es un lugar muy bueno, es por el fondo del mundo. Hay un lugar que vive en la ciudad y que creo que es una de las escuelas. Si vienes a un de las escuelas, donde vienes más allá de estos escuelas, Y se puede ver, los peces y los perros, todo lo demás, todos los muertos. Bien, de supuesto, somos maestros. Somos potencial carcasses. Y porque somos muertos o no nos dices, y en entretenimiento, nos dañamos esta necesidad de significar por nuestro camino. Ah, bueno, podemos ser optimista y totalmente sin duda. Uno de los básicos es totalmente larga. Y aún así, uno de los nerviosos, me hacía que me quiera hacer una cura que no me dañe ninguna disculpa en mi corazón. Mi corazón es corto, el dolor de la existencia, es que no me dañe la vida. Me quedaba como dos buenos hijos, libres de se promener, en el paradigma. Como te parecerá divertido, si no me dañe, 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 si no me dañe. de una cosa, vivir en otra. Los huesos vienen allí, y se encuentran más tarde. Los me empujerán, se mueran pequeños morcegos de sangre. C'est mi derecho. Creo que la mayoría de los hombres tienen las creencias religiosas. El sol me liberará mucho más interesado de las personas que vivan en un tipo de balanza y perdidos en la sangre. En la otra parte, no puedo ayudar a admirar el río y nos despejará. viviendo por una total falsedad que yo creo que viviendo con sus religiosos sonidos, 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 se encontrarán nuestros espacios la última que van, clasped, llorando a la tierra en la caricatura de la tierra. Si vayas a algunos de estos grandes restaurantes donde vayas solo a través de estos grandes halls de la muerte puedes ver los alimentos, los huesos y los perros y todo el resto, todo llorando. He olvidado todo mi trabajo humana para seguirlo. ¡Qué vida! La verdad vida es absente. No estamos en el mundo. Voy a ir donde va, hay que ir. Y a veces, ellos están en contra de mí. Él mató. Me, la pobreza. Bueno, de course, somos meat. Somos potencial carcasses. nos vemos. Él dice, yo no amo las mujeres. El amor es a reinventar. Él lo sabe. Ellos no pueden ni tener que tener una posición a sugerir. La posición a ganar... Porque somos nacidos y morimos, pero en entretención, nos dañamos de esta existencia sin importancia a significación de nuestro espíritu. Se conoce cada uno de los lugares. Técnicamente fui a la vez. He tomado su cerebro. Succado su cerebro en el día 28 y 29. En el cielo blanco y frío. En su cabello, he usado en el sol. En su cabello, he usado en la ropa. En su cabello, he usado por mi cerebro y un sac. O bien, je vois des femmes, avec les signes du bonheur, donde yo tengo un buen camarada, dévoré todo d'abord, por des brutes, los sueños de un desbuchés. Y aún, su sistema nervioso es crecido de pequeños morces de la carne. Algunos van a flotar de la cortesía del momento de existencia, entre la carne y la muerte, y el viento se desfile de la sangre sobre la tierra. Slowly, our bones repulverize as we gradually become powdery, the rain blending us together, washed across the earth in tiny minutes, seeping down to the roots of the earth, a côté de son cher corp, and nows. They will find our skulls the last to go, clasped jaw to jaw, in caricature of a kiss. When you go into a butcher's spot, and see how beautiful meat can be, and then you think about it, you can think of the whole horror of life, of one thing living off another. And the whole horror of life, and the whole horror of life, Already, I've been a habit. I saw us as two good friends, free to walk in the paradise of sadness. La verdad es que la mayoría de las personas que tienen religiosas, que tienen el miedo de Dios, son mucho más interesantes que las personas que vivían un tipo de hedonista y desgrifliendo. Por otro lado, no puedo creerlo, pero despido de Dios, viviendo por las fuerzas totales, que creo que están viviendo por sus religiosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!